Dos de cada diez mujeres sufren de congestión nasal durante el embarazo y aunque no hay una causa clara, el cambio hormonal en conjunto con el aumento del volumen sanguíneo y la dilatación de los vasos sanguíneos pueden producir que la mucosidad de la nariz se inflame causando síntomas de rinitis. Toma nota de los siguientes tips. Evita fumar y exponerte al humo del tabaco. Evita ambientes secos. Para ello puedes utilizar humificador o colocar recipientes con agua. Toma mucho líquido. No abuses de las bebidas azucaradas y con cafeína. Realiza ejercicios moderado evitando lugares contaminados o cargados con alérgenos. Si necesitas sonar tu nariz, hazlo suavemente. Estos son algunos trucos que te permitirán tener todo bajo control.